Los escaqueos o despistes Se me olvidó el cuarto de hora y los 10 minutos y todo Van a salir más caros a los conductores a partir de verano El Ayuntamiento endurecerá las multas de la OTA Si ahora van desde los 60 a 100 euros Con la nueva ordenanza las más graves subirán hasta los 200 euros Una barbaridad, otra vez un afán recaudativo Y estamos acostumbrados a que pase esto Mal no, malísimamente mal Yo me tengo que buscar el garaje porque voy a gastar más en OTA que en garaje Real como están los tiempos ahora mismo Un desembolso de esa magnitud me parece un poco excesivo No puede valer la OTA lo mismo que un menú de comer Demasiado, demasiado Ya están con 120 como mínimo, ya están carísimas Obviamente es un afán recaudatorio, a pesar de que digan lo contrario A partir de julio tampoco se podrá aparcar en carga y descarga Esta zona estará reservada únicamente para repartidores con furgonetas y vehículos profesionales Me parece lo lógico, porque muchas veces vas a hacer tu trabajo y no puedes Eso es normal, porque eso está para los trabajadores y hay gente que trabaja y le cuesta que solamente para descargar en 5 minutos no puedan andar dando vueltas Porque todos yo creo que hemos empezado alguna vez, supongo, entonces que bueno, lo restrinjan más todavía Pues para mí personalmente peor Estos cambios afectan también a vecinos del casco viejo Al ser peatonal, hasta ahora podían aparcar en cualquier zona de residentes de Bilbao Ahora solo podrán hacerlo en Santuchu, Abando y Uribarri Menos sitio, más dificultad y por tanto más multa y más recaudación Menos sitio aquí para poner más OTA, desde luego Aunque la nueva OTA también incluye algunas facilidades Se podrá pagar a través del móvil, el ordenador o la tablet Y ya no habrá que volver al coche para dejar el ticket sobre el salpicadero Yo, informáticamente hablando, soy un zapato O sea que, punto Eso no, prefiero papel El tangible Lo que sea tecnología, adelante Mientras no haya que meter por aquí Y además de los usuarios, también han reaccionado sobre esta nueva ordenanza los propios trabajadores de la OTA Hasta ahora era la policía municipal la que se encargaba de vigilar las áreas de carga y descarga Pero ahora les va a tocar a ellos y no están dispuestos a hacerlo a coste cero Aunque aún no se ha probado, la nueva OTA no deja indiferente a casi nadie